Ahora sigo, tengo todo lo que busca, me cuento lo que busca, conmigo se junta Yo me niño loco pa' que yo me seduca, y conmigo se enluta pa' empezar a mi puta Quédate pa' y salga, que también te salgo mule con la recarga Tú robaste tu aline, me llame a la recarga, me sentiste tu aline, me llame a la recarga Oye, tú lo que quita me deja mi palabra y te gusta, no me deja la palabra Tengo una camada, yo me le�addazo a 독ir y me susto, y conmigo se enluta Yo meuyendo, me llame a la recarga, me dijeron, me llame a la recarga Oye, tú lo que quita me da, que también te salgo mule con la recarga Si me lefego, me erizo, a la de pe ordenito, a la de pe ordenito Esa o me chico, me lleva rodillo, rope en pisco, rope en pisco Esa o me deja el quito Tú tengo un cibo, a la de pe ordenito, a la de pe ordenito Rompendido, romperido, rompercito, lo que insisto, bella, rompercito, tuya ve que ilo, que uno se te revisa, madre, te recicla en alegría, yo te avoteco, a mi que te pare gempa intensidad en seguida le doy, buena vida, jo a mí decida, yo lo te voy aedrita, yo lo reto en crítica de vuelta como que solo me lleve, si Damon tuvo sexo arduo, no me descanse adelantara, conmigo possa, conmigo para esta estrada Señor Macho Pala, socks, y Strikeo me permite. Sus palabras y debbolsa, como ella deja de Squeeze la calabra O. Un fuerte amiga y yo con el cuadra y le gusta, hacer cositas macabras. Un fuerte amiga y yo con el cuadra y le gusta, hacer cositas macabras. Yo quiero saber tu que esta Puerto Rico hoy aquí, por la mano arriba, 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 arriba. Gracias mi gente, la mente maestra. Oye, para esto ahí, gente.